Líderes políticos y diplomáticos africanos compartieron su visión sobre el discurso que el presidente Xi Jinping pronunció en la ceremonia de inauguración de la octava conferencia Ministerial de Foro de Cooperación China y África, FOCAC, por sus siglas en inglés. Como sabéis, la principal prioridad de hoy para Burkina Faso es la seguridad. En este sentido he pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores de China que apoye a Burkina Faso en su gestión de los riesgos de seguridad, ahora mismo muy importantes y urgentes. Desde 2018 se nos ha prometido una donación de equipos militares y en vista de las emergencias que tenemos sobre el terreno, esperamos que se acelere el envío. Además, en el marco del G5 del Sahel se planeó apoyar a los estados del G5 del Sahel en general, pero también de forma individual. Siempre hemos dicho que China apoya a la República Centroafricana en múltiples áreas, incluyendo el desarrollo de energía, desarrollo de agricultura y en ciertos programas de formación que ofrece a la población centroafricana. Esta asociación intenta ser mutuamente beneficiosa, y así ha sido para los dos países.